Hola a todos, mi nombre es Alejandra Orellana y tengo 27 años. Me gradué en la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Boyaquil, Ecuador, como ingeniera en electrónica y automatización industrial. He podido desenvolverme laboralmente como instructora en materias de ciencias exactas para estudiantes de bachillerato y también he trabajado en sectores como energía renovable, sistema electrónico, instrumentación y seguridad industrial. Actualmente trabajo en una empresa del sector agrícola dedicada a la producción y a su río de madera para industrias fundadoras de bachillerato. Crecí viendo a mi padre desenvolverse en el área de la ingeniería, específicamente en mecánica industrial. Cada vez que él llegaba del trabajo, preguntaba lo que había hecho, las máquinas que le había diseñado o una solución a una determinada línea de producción. E inclusive, cuando había la oportunidad, él nos llevaba a su lugar de trabajo y nos mostraba lo que hacía día a día. Y eso influyó bastante y despertó en mi interés de conocer más sobre la ingeniería. Por eso que en secundaria seguí físico-matemático y en la universidad seguí electrónico y automatización de los procesos industriales. Que cada día aprendo cosas nuevas y que cada una de esas cosas se van complementando para ganar expertis. Emocionar, poder simplificar procesos usando la tecnología, más aún sabiendo que esas herramientas tecnológicas están al alcance de ellos. Entonces, vivimos en constante evolución tecnológica. Este mundo necesita de más innovaciones y más soluciones a los problemas cotidianos de la vida. Indistintamente del campo de acción, sea este medicina, telecomunicaciones, construcción, energía. Es importante que mujeres como tú estén involucradas en estos procesos de desarrollo. Solo así lograremos que las soluciones sean más efectivas, más sostenibles y más inclusivas. Necesitamos pasión y decisión para convertir nuestras ideas en grandes realidades. Y lo estamos logrando. Porque necesitamos más mujeres de donde inspirarnos. Porque queremos ver más roles de liderazgo femenino. Queremos continuar desenvolviendo en áreas externas, sabiendo que el trabajo no va a quedar ahí. Sino que se van a sumar mujeres más capaces, con nuevas ideas, complementando o mejorando el trabajo que mujeres ya están haciendo día a día. Esto es una cadena de apoyo, en donde cada eslabón es muy importante para el desarrollo y bienestar de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!